Música Explorando la bomba Música Infective fire Música Se va a morir 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 Ahí te llegó el otro HP Estaba dando la vuelta por atrás Música Música Va a ser el otro que te iba a llegar Ya vete Ya vete Ya vete Ya vete Eres tu contra uno 1 contra 1 Está bajito, está bajito en las piedras Está bajito Tiene la ventaja, ahí está, ya bajito Buena Cuevo Ahí, ahí no